Gracias compañeros por esta información de 10 por México. Este viernes una caravana de automóviles eléctricos fue recibida en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Par Latino en Panamá, luego de recorrer seis ciudades y cinco países de Centroamérica con el objetivo de promover el uso de energías limpias y renovables. La iniciativa denominada Ruta Eléctrica partió el pasado 4 de noviembre desde la ciudad de Guatemala y representa una propuesta conjunta de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica.